Estudiantes del campus de Gandía están llevando a cabo un proyecto único en el mundo del deporte del motor. Alberto García, Jairo González y Jordi Compañe son el equipo de comunicación del piloto Daniel Alvero, más conocido como el diabético del Dakar. La verdad yo conocí a Dani el año pasado en el rally Baja España-Aragón, yo soy un fanático de los rallies desde siempre, y cuando vi que casualmente era una persona al lado de mi pueblo, dije, no lo conozco, necesito saber quién es. Ahí ya empecé a decir, vale, a este chico le hace falta una marca para que la gente sepa quién es Daniel Alvero. Los alumnos llevan más de medio año trabajando en la creación y difusión de la marca Objetivo 2018, un diabético en el Dakar. Para ello han empleado los conocimientos adquiridos en el campus de Gandía y también algunos recursos que la propia universidad ha puesto a su alcance. Bueno, la universidad desde el primer momento siempre nos ha ayudado, primero a través de las prácticas que se puso de acuerdo con el club de motos de un diabético en el Dakar, en el que está Daniel Alvero, y luego por otro lado también la cátedra de innovación dejó un papel muy importante porque nos ha ayudado económicamente y esto nos ayuda también a que hoy en día el proyecto pueda seguir adelante. Los objetivos del proyecto son claros. Demostrar que pese a una grave enfermedad como es la diabetes no es impedimento para realizar cualquier actividad, tratándose incluso de las más extraordinarias. Estos valores se implementan también en el papel de los estudiantes, quienes han desarrollado multitud de roles durante el proyecto. La parte de los medios, sponsorización, producción y todas estas cosas las lleva Jordi Compagn y todo lo que es la parte de producción audiovisual la llevamos entre Jairo González y yo Alberto García. Cuando empezamos con un diálogo en el Dakar no había prácticamente ningún material audiovisual que él pudiera mostrar como es el spot o como es el documental o la página web. El proyecto sigue adelante, ahora con una nueva perspectiva, la búsqueda incansable de patrocinadores que hagan realidad el proyecto, uno de los más ambiciosos de los últimos años en el Rally Dakar. Se puede seguir a Un Diabético en el Dakar en redes sociales